Orinoco, Misisipí, Niloganges, Guadalquivir Amazonas, Guadalquivo, Congo, Lena, Niger, Yenisay Fuente de la vida, agüita encendida, llévame de aquí Que quiero andar en tu cauce, contigo puedo llegar Quiero llevar un consuelo, quiero llevar un consuelo Que desemboque en el mar Orinoco, Misisipí, Niloganges, Guadalquivir Amazonas, Guadalquivo, Congo, Lena, Niger, Yenisay Nilfas y Nereidas, Sirenas y Ondinas Vengan hasta aquí Hay que llamar a las almas El mar lo pide y reclama Invoco a todas las hadas Invoco a todas las hadas No me lo dejen morir Orinoco, Misisipí, Niloganges, Guadalquivir Amazonas, Guadalquivo, Congo, Lena, Niger, Yenisay Y desde el río de nuestra memoria Volvamos a las aguas Esas que alguna vez bañaron nuestra infancia Y fluyamos de nuevo en ellas Rumbo al mar A convertirnos en niños de sal Anda vente conmigo a jugar Seremos niños de sal Anda vente conmigo a jugar Seremos niños de sal Seremos niños de sal Seremos niños de sal Seremos niños de sal Nilo, Nilo, Ganges, Guadalquivir Amazonas, Juanjo, Congo, Lena, Niger, Yenisay Música 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 Música